La denuncia partía en 2016 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. El Ayuntamiento inicia el procedimiento de evaluación, selección y aprobación de las operaciones del programa de desarrollo EDUSI. En los próximos meses se realizarán distintas reuniones para coordinar a los servicios municipales y a los concejales. Un proyecto cofinanciado con fondos FEDER de crecimiento sostenible hasta 2020. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, mostrará este jueves al Gobierno regional su preocupación por la financiación de la institución académica. Asegura, a largo plazo la oferta educativa debe aumentar y a corto los presupuestos regionales para 2018 deben responder a las necesidades de la institución. La delegada de Médicos sin Fronteras en Castilla-La Mancha, Raquel González, dará a conocer el trabajo de esta ONG en países como Níger o Etiopía en una entrevista abierta al público esta tarde a las siete y media en el Museo Municipal. El objetivo es hacer reflexionar a la sociedad sobre el papel de las organizaciones humanitarias y los medios de comunicación que intentan sacar a la luz los conflictos olvidados. Comienza en Albacete el Café Filosófico, una iniciativa de la Universidad Popular que presenta a los ciudadanos una filosofía práctica con fines lúdicos, formativos y de crecimiento personal. Cada café está moderado por un especialista. Esta tarde a las seis, Antonio Ponce Saez, catedrático del Instituto Bachiller Sabuco, introduce y modera identidades y globalización. Este café tiene lugar en la calle Cardenal Tabera y Aroz, sin número.